Una de las canciones hippies por excelencia y que reflejaba toda la parafernalia del verano del amor o el flower power de mediados de los años 60 en occidente, tanto en música o cultura, debe ser California Dreaming de The Mamas and The Pappas. En este canal hemos revisado su biografía, pero este tema merece un video en particular, por su exquisita historia y todos los secretos que guarda. Escribe en los comentarios a qué te remonta escuchar California Dreaming y si consideras otro tema de los 60 más definitorio que este. Veamos toda una historia tras este emblemático tema. California Dreaming tal y como la conocemos es una canción de 1965 acreditada a John Phillips y Michelle Phillips, su esposa. Tema que venía a reflejar el carácter de su agrupación The Mamas and the Pappas, dando luces sobre el sonido de California y además, como ven por el año, se adelantaba a lo que sería el verano contracultural de 1967 en los Estados Unidos, ya que muchos lo tomaron como himno. Con sus hermosas melodías vocales y su letra evocadora, cambiaría el rumbo para muchos aspectos como ya veremos. Cabe aclarar que la canción fue escrita en 1963 mientras John y Michelle Phillips vivían en la ciudad de Nueva York durante un invierno particularmente frío y esta última extrañaba la soleada California, de donde ella era natal. John trabajaba en las composiciones hasta altas horas de la noche y una mañana le llevó a Michelle el primer verso, inspirado en la nostalgia de su rubia esposa. Ambos estaban en la agrupación folk New Journey Men, derivando luego a The Mamas and the Pappas. Puedes ver su historia luego en el canal. Pero esa versión de The Mamas and the Pappas no fue la primera, ya que en 1965 Barry Maguire grabó una versión que fue pospuesta. Sería más conocido por Eve of Destruction de ese mismo año. John y Michelle prestaron las armonías a Maguire en agradecimiento por haberlos conectado a un primer contrato discográfico con Lou Adler, director de Dunhill Records. La letra expresa el anhelo del narrador por la calidez de Los Ángeles durante un frío invierno en Nueva York. Todas las hojas son marrones y el cielo es gris. He estado de paseo en un día de invierno. Estaría salvo y cálido si estuviera en Los Ángeles, soñando California en un día de invierno. En el segundo verso toca un aspecto casi religioso, místico o espiritual. Me detuve en una iglesia, pasé por el camino, me puse de rodillas y fingí rezar. Sabes que al predicador le gustaba el frío, él sabe que me quedaré. Llevándolo todo al sentido metafórico, el autor pretende estar en un lugar o tiempo donde se sentía seguro, ante un presente no prometedor. La línea, well I got down on my knees and I pretend to pray, bueno me arrodillé y fingí rezar, atribuida a Michelle Phillips, fue alterada por Cass Elliot que cantaba Begin to pray, empiezo a rezar, en la grabación original. Y continuó haciéndolo durante la gira, hasta que Phillips lo corrigió. En una versión de José Feliciano también aparece el término viking, comencé a rezar. Este verso fue inspirado, se cuenta, por un día en que visitaron la catedral de San Patricio. Fue incluido a regañadientes de John Phillips, que no le gustaban mucho las líneas religiosas. Adler había quedado impresionado con el trabajo de Damamas and the Papas, y entraría un personaje importante. Decidieron volver a grabar la pista vocal, pero esta vez con la voz de Denny Doherty, combinada con las mismas pistas instrumentales y vocales de acompañamiento, que además se habían grabado con el famoso colectivo de sesión de Los Ángeles, The Raking Crew, aunque serían ligeramente alteradas en una grabación nueva, conservando el mismo patrón. La sesión tuvo lugar el 4 de noviembre de 1965. Algunos de los más reconocidos eran Hal Blaine en batería, Larry Nershel en teclados, Joe Osborne en bajo y P.F. Sloan en guitar. La introducción a la guitarra fue realizada por este último, con aparición de John Phillips en una guitarra de 12 cuerdas durante la misma. A diferencia de la versión de Maguire, donde el solo es provisto por una armónica, para la nueva versión se incluyó un solo de flauta alta, un instrumento más grande que una flauta normal, con un registro sonoro más bajo, que estuvo a cargo del músico de jazz, Bud Shank, la que además, se cuenta, fue improvisada, pero que le da un carácter totalmente distinto y taciturno a la canción. Para muchos, el punto clave de esta versión. Dijimos improvisada, porque Denny Doherty contó que, buscando un solo distinto, John Phillips salió al pasillo del estudio de grabación de Hollywood en el que se encontraban, y Bud Shank también estaba en ese pasillo. John lo agarró y lo llevó al estudio. Shank escuchó el hueco que se suponía que debía llenar y lo logró en la primera toma. Shank lanzó el veo a una versión de Michelle de The Beatles en 1966. Como dato curioso, se dice que la voz original de McGuire no se esfumó del todo, ya que se puede escuchar brevemente en el canal izquierdo al comienzo del disco. California Dreaming de The Mamas and the Papas se lanzó a finales de 1965 sin mucho éxito al inicio. Fue una estación de radio en Boston a la que se debe el éxito, ya que había tenido poco alcance en Los Ángeles. Esta estación difundió la canción a nivel nacional. Así que tras debutar en la celista en enero de 1966, el tema pudo alcanzar el puesto número 4 en marzo, tanto en el Billboard Hot 100, con una duración de 7 semanas, como en el Cashbox, con una duración de 20 semanas. El éxito era increíble. California Dreaming quedó primero en la encuesta de fin de año de Billboard de 1966 de sencillos. De igual modo, en la encuesta de fin de año de Cashbox. En el Reino Unido alcanzó el puesto 23 en su lanzamiento original, pero volviendo a aparecer en las listas después de su uso en un comercial de Carlin Premier en 1997, alcanzó el puesto número 9. Billboard describió la canción como un nuevo sonido fascinante con material comercial bien escrito y elogió la producción de Lou Adler, que finalmente vio acertada su decisión de relanzar el tema con una voz principal distinta. Este tema trascendió tanto que tuvo varias versiones. Algunas de ellas más notables son La de América de 1979, parte de la banda sonora de la película del mismo nombre de ese año, que alcanzó el puesto 56 en el Billboard Hot 100. Aunque trabajaban con George Martin por esos días, la producción recayó en los mismos, Joey Panel y Jerry Bickley del grupo. En 1986, The Beach Boys lanzaron su versión. Además de las armonías vocales de Carl y Brian Wilson, Al Jardin, Mike Love y Bruce Johnston, contaron con una guitarra de 12 cuerdas a cargo de Roger McQueen de los Bears, al fiel estilo sonoro de aquellos días que tanta popularidad dio a la década. Años antes, en 1968, el puertorriqueño José Feliciano había lanzado una versión lenta por RCA Records y llegó al puesto 43 en la lista Billboard Hot 100, con el reconocido Jim Horne en Flauta contra Alto, además de Bruce Johnston en voces. En la cara B estaba Light My Fire, por lo que se convirtió en un sencillo exitoso. Como ya hemos visto en el canal en 2019, Quentin Tarantino utilizó esta versión para su película Érase una vez en Hollywood. ¿Conoces otra versión o te gusta alguna en especial de las mencionadas? Hazlo saber en los comentarios. La versión de The Mamas and the Papas aparece en algunas producciones cinematográficas, y la versión de los Beach Boys aparece en la temporada 4 de Stranger Things. California Dreaming fue cantada en vivo por Michelle, John y Denny, cuando The Mamas and the Papas fueron incluidos al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998, sin Mamacaz, que murió en 1974. Este es sin duda hoy un sencillo leyenda. Fue certificada tres veces platino por la Recording Industry Association of America en junio del 2023, y fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 2001. En 2021, Rolling Stone colocó la canción en el número 420 en su lista 500 mejores canciones de todos los tiempos. Escribe en los comentarios qué te parece California Dreaming, crees que es el tema emblema de la década del 60, o tienes otro en mente, y si tienes algún dato adicional o apunte. Además deja tus sugerencias para nuevas historias. Muchas gracias por tu atención.